¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vas! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver dónde se llevaron los búsquedos! ¡Ahora! ¿Estás llorando? ¡Vamos a la frecuencia! ¿Qué? ¿Estás serio? ¡Vamos! ¡Oye! ¡Luis! ¿Puedo obtener una mano? ¡Nos un 3, 2, 1! ¿Eh, Sancho? ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! Pero en realidad, esto funciona. ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bueno que no esto nos ha convertido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va a ser la mierda! i knew it stay sharp these guys have camouflage one down ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo about you open fire instead of your mouth? ¡Hey! ¡I'm the brains! ¡Y're the brawn! ¡Suscríbete! 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 Yeah. 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 ¡Bien trabajo! ¡Oh, ¿qué te compras? ¿Qué? ¿Entonces, ¿qué arma que te darás una broma? Dime una chica cuando quieras tune in. ¿Tienes un ticket, ¿no? ¡Bien! Estamos al dejaious bromas, lumbar, y le chatterlo… Rubio va directamente vale, no es una diferencia advantage… El precio mira, el… Rec�겨s que… ¿Quién lesnará lo que tenga excelencia? ¡Bienes! Necesitamos cuidar cada vez en un momento. Podría ser la buena suerte para ti, stranger. Eso es buen trabajo, si lo digo yo mismo. Te vas a dar un poco de ganas para tu cariño. Me lo garantizo. Si deseas una oportunidad de ganas, mejor ajusta tu cariño. ¿Algo más que puedo ayudarte con ti? Hay algunas cosas que dinero no puede comprar. Come back any time. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 y a algunos de los ratos por el camino. Es fácil de trabajar. Ashley... fue tú. ¡Claro! ¡Claro! Yo te enseñé... ¡Nines son más rápido! ¡Claro! ¡No! 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 ¡Nos estamos empezando, Wookie! ¿Estás controlado por ese culto? ¡No hay nada que... ¡No no ven! ¡No ven, no ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!